La entrada de lo cristiano, que tampoco se parece a otros casos de la misionología. Y por último, yo creo que tampoco en otros lugares y en otras historias se ha dado el llamado fenómeno de los cristianos ocultos. Cuando en Japón se prohíbe el cristianismo, los cristianos, como son hasta el final, algunos de ellos, un buen número de ellos, permanecen ocultos. Es realmente impactante cuando ahí en Japón te cuentan. En el Museo de los Mártires en Nagasaki hay algunos grabados que se descubrieron bajo tierra, donde los cristianos ocultos ahí se ocultaban. Entonces, claro, verte allí delante de esos objetos históricos, etc., o de figies, o de ocultificios que tenían que pisar para apostatar, es decir, pasarse al budismo, pues realmente también se impresiona. Pero el fenómeno de los cristianos ocultos es, yo creo que para mí, otra de las características de esta historia y que te dejan impactado. Es decir, hasta qué punto la fe estaba allí metida, que ni por nada, bueno, pues eso se dejó. Porque el japonés, que es refinado en todo, evidentemente el libro también lo refleja, es refinado en la tortura también, ¿eh? Porque en otras culturas no hemos visto ese tipo de tortura refinada, es decir, como en Japón no. Pero aún así, ese fenómeno de los cristianos ocultos. Es decir, los jesuitas en nuestra misionología hemos practicado la inculturación, ¿verdad? Como llave para poder entrar, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Japón, siento también crítico, es decir, como antes, yo creo que la inculturación de los jesuitas o de los misioneros, me atrevo a decir en general, en Japón, pecó de falta de comprensión de la otra parte. Yo creo que en América Latina fue distinto, ¿no? Y yo creo que en África también ha sido distinto, o en otros sitios, decir de Asia, ¿no? Pero la cultura japonesa es tan compleja que requería una inculturación mucho más sofisticada. Desde Javier, decir en adelante, ¿no? Entonces los mismos métodos que se empleaban en otros sitios, en Japón, yo personalmente creo que no tuvieron el efecto deseado. Porque si es verdad que hubo japoneses que lo pillaron y entonces hasta la muerte, pero faltó yo creo que una aproximación, una aproximación como dice, como dijo Adolfo Nicolás también, una aproximación mucho más profunda al budismo. Es mi opinión, son mis impresiones. Yo creo que después de haber leído el libro, hay que ir a Japón imprescindible. Pues dime cuánto tiempo tengo hasta las 8, si es que no ha pasado ya. ¿Cuánto de hora? ¿Cuánto de hora? Bueno, creo que es suficiente. Es que yo he querido forzar a que no tuviéramos demasiado tiempo. Bueno, yo primero, muchísimas gracias a los dos y a los presentes por venir. Especialmente al padre Joel, porque me anima mucho saber que le ha sido útil el libro y que piensa que puede ser útil. Entonces, yo lo que ha contado él, me parece que cada uno de los comentarios daría para escribir otro libro, y para una reflexión y podríamos, pero me lo voy a quedar y voy a contar simplemente un poco lo que yo he pretendido con el libro. Entonces, en dos aspectos. Un aspecto es el de, bueno, lo que yo pienso que el libro, desde el punto de vista de un historiador, trataba de desentrañar la clave, que en el fondo es la clave de por qué la persecución. O sea, intentar explicar las causas de por qué ese ensañamiento con los cristianos. Intentar explicarlo porque resulta bastante complejo. Como he dicho, complejísimo. O sea, la política japonesa es una locura. Entonces, yo pienso que intentar descifrar, básicamente, si fue una reacción, si es por miedo a... Si es que el cristianismo se ve como algo peligroso, como una amenaza exterior, si es que viven los españoles, ¿no? Los conquistadores, todo ese tema, toda esa problemática. Si es porque han visto un mal ejemplo, porque los cristianos no cumplieron lo que prometían, si porque mucho predicar, ¿qué tal? Pero luego no. O sea, si eso surgía de una reacción frente a algo que se percibe como agresivo. Eso es, digamos, la principal cuestión historiográfica o pregunta desde el punto de vista. Y luego, desde el punto de vista personal o desde el punto de vista religioso, es decir, ¿por qué no hay cristianos en Japón? O sea, si se entiende que es una cosa diferente. No sé si se entiende, voy a intentar explicar. ¿Por qué el cristianismo fracasó? ¿Estaba el cristianismo abocado a fracasar? ¿Y por qué en Japón? ¿Puede pasarnos también aquí? Es un poco la cuestión. Si podemos aprender algo al margen del hecho mismo de la persecución, de poderlo explicar, de descubrir sus causas, también el hecho de decir, bueno, ¿y esto que ha pasado en Japón nos podría pasar también a nosotros? Es un poco la pregunta que me hacía yo. Y también esa pregunta que me dice, bueno, siempre nos han dicho que los mártires, donde hay mártires, luego a ver, te vas a forrar, ¿no? La sangre de los mártires, y bueno, ¿y dónde está eso, no? A todo el mundo se las prometían felices. Bueno, de hecho, en la misma época que estaba sucediendo, se alegraban, los propios mártires incluso diciendo, ahora nos matan, pero ya veréis después, ya veréis después, pero yo sigo sin ver nada, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué explicación tiene esto? Era mentira aquello de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Dónde están esos cristianos? Si sigue siendo el 1%, ¿no? O sea que, no, esa era un poco mi inquietud personal. Entonces, yo diría que, en cuanto a las razones de la persecución, yo creo que, básicamente, porque ahora con una sola idea, o la idea que yo creo que, es que es una razón de tipo interior, o sea que no es, no es una razón externa, no es una reacción a una amenaza exterior. Son problemas de los propios japoneses. Es decir, que lo que perseguían al perseguir al cristianismo, ellos perseguían a los cristianos japoneses. No perseguían a los españoles, no perseguían a los portugueses, ellos perseguían al cristianismo como tal. Y porque era un fenómeno que había arraigado en el país. Bueno, yo estoy dispuesto, lógicamente, a aceptar que me he equivocado, porque me he arraigado bastante al... Pero yo es la conclusión a la que he llegado. De hecho, en este libro, tampoco quiero hablar demasiado de mi libro, pero me he tirado bastante a la piscina. Normalmente, el historiador procura ser modesto, y sobre todo, si estás hablando de un país que nunca has visitado, que no hablas su lengua, pues tienes que ser muy cauto. Pero también es verdad que, sobre todo movido por algún compañero, que me decía, oye, ¿por qué no haces al principio del capítulo un resumen de lo que llevas tratado, y luego al final un resumen de lo que has... O sea, no esperar a las conclusiones al final del libro, sino ir haciendo pequeñas conclusiones, porque como es tan complejo el asunto, ir echando miguitas de pulgarcito. Entonces yo me he tirado un poco a la piscina, con afirmaciones un poco, pues, que yo, la verdad, yo mismo tiemblo pensando... Alguno me dirá qué me ha pasado. Por ejemplo, decir que el régimen de los Tokugawa es un totalitarismo. Pues eso no lo ha transcrito en ningún sitio. Pero es que lo he hecho para que se me entienda. Porque, claro, si yo... Lo que ha dicho el padre Peter, que yo me he dado cuenta que es que esto pasa porque Japón es un archipiélago. Y hay que entender a los japoneses, que es que no tienen a dónde ir. Claro, que es el fin del mundo. Literalmente. O sea, no pueden salir de ahí. Entonces, tú o te llevas bien con la gente, o te llevas bien con la gente. Pero no puedes discrepar. No puedes montar una alternativa... No sé si me entienden. Por muchos motivos, Japón es un país muy diferente a los demás. No solamente por el hecho de ser un archipiélago, sino porque es... Y por ser el fin del mundo, que no es camino a ningún sitio. Por lo tanto, si estás ahí, tienes que estar ahí y te tienes que amoldar a la sociedad. Pero es que además es el sitio más peligroso del planeta. Por así decirlo. Porque ahí pasan terremotos, tsunamis, incendios, de todo. Pasa todo. No hay... Tienes que comer arroz toda la vida. Y claro, si se echa a perder la cosecha, te mueres. Es decir, que o eres solidario o eres solidario. No hay alternativa. Tienes que hacer... Tienes que ir con los demás. Y entonces no se puede discrepar. No se puede... Claro, es muy difícil entender lo que significa el colectivismo japonés. Porque claro, lo podríamos llamar socialismo. Pero es un autentico socialismo. Pero muy anterior al socialismo del siglo XIX de Europa. Ellos ya eran socialistas. Eran colectivistas. Y le dieron una vuelta de tuerca más porque tenían que salir de una guerra civil. Pero es una guerra civil que dura un siglo, claro. Es que es otra cosa que... ¿Te puedes imaginar un siglo de guerra civil? Pues es muy difícil. Muy difícil. Pero eso es lo que estaba pasando allí cuando llegó San Francisco. Que llevaban 100 años pegándose literalmente de... de... de sablazos. Y claro, tenían mucha conciencia de que tenían que salir de ahí como fuera. Entonces, estaban ante un problema gravísimo en un lugar donde los problemas son de por sí gravísimos. Y entonces, la solución al final fue poner a todo el mundo firme una dictadura como no hemos visto en ninguna parte del mundo. Por eso digo que yo lo he llamado totalitarismo porque si no, no lo entendemos. Como no lo comparemos con lo que nosotros sabemos que es el totalitarismo. Entonces, claro, tampoco quería insistir mucho porque es un término que no se ha usado nunca y que parece ofensivo para los japoneses. Porque claro, los japoneses, por otra parte, el régimen de Tokugawa, de los Tokugawa, pues, son 250 años de paz. Después de un siglo de guerra civil, entonces no se puede despreciar los logros del shogunato. Tokugawa, es un logro, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de la libertad de los individuos. No te puedes mover del sitio. O sea, tienes que decir que todas las demás consideraciones son secundarias. Si el cristianismo encajaba o no encajaba, si venía del exterior y era peligroso, todo eso no hace sombra al motivo fundamental. Es que aquí hay que acabar con esto de estarse peleando. Hay que poner fin a toda discrepancia. Hay que acabar con esto. Entonces, tenemos tres dictadores, una traca de tres dictadores que son los que lo consiguen. El primero, Odano Gunaga, que es simpatizante del cristianismo. El segundo, que es Toyotomo Hidiyoshi, que es desconfiado, o más que desconfiado, bastante suspicaz y bastante, en fin, pero bueno, que mira con desconfianza al cristianismo. Y el tercero, que es Tokugawa y Yasu, que ya directamente es enemigo y perseguido del cristianismo. Entonces, tenemos que entender cómo va pasando de una situación a la otra y ahí en el fondo los cristianos son los espectadores. Ellos van, ellos viven su fe y de repente se les cae encima el mundo, pero se les cae encima por eso, porque estos dictadores tratan de poner fin a una situación que ya era insoportable. Oda Nuburaga era simpatizante del cristianismo, sinceramente simpatizante, y bueno, pero lo mataron. Entonces, bueno, Hidiyoshi, Hidiyoshi era un personaje muy peculiar, muy peculiar, pero que nunca pretendió hacer del cristianismo el principal enemigo de su política. Es cierto que nunca confió en el cristianismo, que lo veía como una cosa extraña, pero no necesariamente en fin, no voy a meterme, no debería meterme en esto, yo simplemente quiero decir con esto que son cuestiones de orden interno, que son los propios dictadores los que deciden que el cristianismo hay que acabar con él. El que decide básicamente es el tercero, esto Cuba Boyasu, pero no lo decide porque le estén amenazando. Es verdad que ahí siempre hay algún motivo, alguna causa, algún agravante, si se quiere un pues eso, un detonante, pues sí, pero el detonante no hace más que detonar, la carga ya estaba ahí, los que han decidido acabar con el cristianismo son ellos. Bueno, básicamente es decir, que todas esas teorías de que, a ver, hay cosas, es verdad, pero los españoles nunca pretendieron conquistar Japón, los portugueses tampoco, por lo tanto no, y los japoneses no eran tontos, se daban cuenta que los españoles no tenían capacidad para invadir Japón. Es más, y de ellos sí, él proyecta la invasión de Filipinas, o sea, que es él quien proyecta invadir, pero no como reacción, no para golpear primero, sino porque realmente quiere, porque es expansionista. En cambio, Tokugawa y Esu es partidario de cerrar el país. son dictadores muy distintos y entonces hay que conocerlos y entiendo que hace falta muchos libros y mucha... Pero básicamente, la idea que yo saco es decir, no tenían miedo de los españoles, no tenían miedo de los cristianos. Lo que sí tenían miedo era de la desunión, de la rebelión, de que el ejemplo de que los cristianos tienen libertad y tal, pudiera calar y la gente creer que puede decidir por su cuenta lo que hacer con su vida. No, no, no. Lo que haces con tu vida lo voy a decidir yo. Se acabó. Eso es una cosa que tenía muy claro todos los japoneses. Entonces, claro, a los cristianos les tocó eso, lidiar con una situación política muy difícil. Muy difícil. Y yo tengo que decir que efectivamente San Francisco Javier pues es un santo enorme pero que efectivamente en dos años no te da tiempo a percibir lo que estás pisando. Y, efectivamente, pues algunas de sus decisiones pudieron ser... Pues bueno, de una trascendencia difícil de calibrar. ¿Vale? Entonces, ese punto como decía el de las causas de la persecución. Yo creo que todas esas historias de que si ve a León que si... Esas teorías esas historias del vasco del piloto vasco que iba ahí fardando de que contándole al japonés ¿no? Y que los españoles somos así. Primero mandamos a los religiosos y después vienen los soldados y como que el tío eso no le impresionó para nada puede impresionarle a una persona pero a Hideyoshi no le impresionó eso porque él sabía muy bien lo que él... Era un hombre muy valiente que había hecho muchísimas guerras que había matado a muchísima gente que tenía una ira incontrolable y... Es cierto que ahí le cayeron todas juntas porque le cayó el fracaso de la guerra de Corea. O sea, Hideyoshi iba a conquistar Filipinas después de Corea pero le salió mal Corea. ¿Vale? Él perdió 100.000 soldados en Corea o sea, no le importó perder 100.000 soldados intentando... Porque él no iba por Corea él iba por China pero es que tampoco iba por China porque a él no le importaban los territorios él lo que quería era la obediencia él lo que quería era que sus...